Y así empieza el sabor Para la vida sonidera Muy presente Y como dice Y así iniciamos Y así iniciamos Y esa noche para todos los chamacos sonideros Es el solecito Y el marido ya presente Aquí en Nueva York Y oye que funciona Y ya llegó la Tipsy Hoy presente Y esta noche toda la gente de Queen Nueva York Y así iniciamos Y así iniciamos Y esto se va hasta las cámaras de La vida sonidera Por el licenciado Dimensión X Alizón Y todos los maniáticos activos Y dice Sabón Latín 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 Alizón Sabón Y ya llegó la Tania Pero la Tania de Nueva York Con el flaquito bailarín Y ya se encuentra presente Y venga para toda la familia Cano Solida legionario Y si quieres Con el magnífico mayor El internacional Rojas 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 Un éxito más Y venga para DJ Han Para toda Chimantra City Claro que sí Para Christian Chimo Y se va al favor Gracias por ver el video